Me hace, estoy de acuerdo y además yo, digámoslo de esta manera, asumo mucho más. Porque son actuaciones delictivas, lo primero de todo, se emplea el derecho penal y van en contra de la Constitución española. Hay utilidad pública, porque es nuestro artículo 155 de la Constitución. Y luego hay un principio de equidad. O sea, esos mismos argumentos que ellos están empleando para dar el indulto son al contrario. O sea, que ese indulto, yo ratifico al 100% lo que dice nuestro Tribunal Supremo. Por estos tres principios. Utilidad pública, actuaciones delictivas y principio de equidad. Con lo cual, ese indulto, lo que pasa es que el Tribunal Supremo… A ver, repita, utilidad pública. Utilidad pública. ¿Utilidad pública tiene este indulto? Hombre, porque… No, no, no. Quiero decir, no estoy de acuerdo que se le otorgue el indulto… Ah, por utilidad pública. Por utilidad pública, porque va en contra de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento constitucional, que es el artículo 155. No estoy de acuerdo por un término de equidad, porque han tenido absolutamente a disposición toda la ley, y todas las garantías procesales, y todas las garantías procesales para que esto se cumpla. Con lo cual, se ha cumplido con todas las garantías procesales. Y lo primero de todo son actuaciones delictivas, porque ha intervenido nuestro Tribunal Supremo y nuestro Código Penal. Vale, eso ya lo tenemos claro. Con lo cual, esos razonamientos que ellos dan, ese indulto no se puede considerar. No, no, pero… Ratifico las palabras del Tribunal Supremo.